Gloria sea al Señor Mirad cuán bueno y cuán hermoso es Habitar los hermanos juntos En armonía Es como el buen óleo Que desciende sobre la cabeza de Aarón Baja por sus barbas Y hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Porque ahí envía Jehová bendición Y vida eterna Bueno ha sido Dios con nosotros Mes de mayo Le hemos dedicado el mes a las damitas Gloria sea al Señor Y cuando se habla de las damitas Pues hay mucha tela que cortar Díganme Pero yo quisiera mejor exaltarles hermanos Y reconocer hermanos Reconocer a aquellas mujeres Que han servido Y que han amado a Dios Y que han dado hermanos Gran esfuerzo Han ofrecido grande su esfuerzo Por el amor a Dios Por la obra hermanos Y gracias a Dios Que aquí en la iglesia tenemos La mayoría de nuestras damitas Son de ese calibre hermanos De esa fuerza Mujeres que aman a Dios Prudentes Sabias Mujeres de Dios Hermanos Y yo reconozco eso Primera de Samuel Capítulo 25 Versículo 3 Qué extraño se ve para nosotros Los que somos viejitos Bueno no tan viejitos Pero digo ya Ya pasaron unos añitos Digan amén Que ver a los varones A los hombres Maquillándose Verdad que como que no lo podemos Digerir todavía Yo sé que los tiempos Han cambiado hermanos Y que hoy El varón se depila Se pone sombra Verdad que sí Se pone rímel Se pone Algunos Cosméticos En su cara Para verse bien Verdad tienen su nombre Su forma Pero para nosotros Los que somos más Tradicionales Como que no nos No nos No nos cae el 20 Hermano En eso No No hay una aceptación Seguimos creyendo Como le he dicho En otras ocasiones Que el hombre Tiene tres F's Feo Fuerte Y formal Verdad que sí Esa es masculinidad Que de eso Estaremos hablando El mes de junio No se preocupen Damitas Solamente lo estoy Trayendo a colación Porque La belleza Creo yo Que le pertenece A la mujer La mujer Es dueña De todo lo que Tiene que ver Hermano Con lo cosmético Con lo bello Con lo hermoso Entonces amados Y no me parece Pero bueno A lo mejor Entramos en controversia Aquí Que el varón Hermanos Tome Esa Esa manera Femenina De Hermosearse A sí mismo Verse al espejo Y llenarse de besos Y lo peor de todo Es que si le dices Que está feo Se deprime Dejemos a los varones En paz Primera de Samuel 25 3 Y aquel varón Se llamaba Naval Otra vez Y aquel varón Se llamaba Naval Naval Significa Necio Otra vez Naval Significa Necio O Hombre Necio Que también Tenemos Uno que otro Nada más La verdad que sí Muy Exporádicos Allá de vez en cuando Aparece una necedad Pero Pero de que los hay Los hay Hay muchos Navales Y aquel varón Se llamaba Necio Y su mujer Se llamaba Abigail Era aquella mujer De buen Que hermanos Entendimiento Y de hermosa Apariencia Pero el hombre Era duro Y de malas Obras Y era De linaje De Caleb Quiere decir Que el hombre Tenía Herencia Bendita Él Venía De un Linaje De guerreros De un Linaje De conquistadores De un Linaje De hombres De Dios Amados Pero Él tomó El camino Equivocado Y tomó O se le dio El nombre De Naval Porque era Necio Era duro Y de malas Obras Gracias a Dios Que ninguno De nuestros Varones Es duro Y de malas Obras Digan amén Eso Muy bien Tenemos a Naval Por un lado Usted tiene que leer La historia En su casa Cuidadosamente No voy a poder Citarla Toda Pero es una historia Bien hermosa Bien maravillosa De redención De perdón De prudencia De sabiduría De intervención De una mujer Que Dios Guió Con su Espíritu Santo Evitando Una gran tragedia Tenemos Por el otro lado A David En el comienzo Del capítulo 25 De primera De Samuel Se registra La muerte De Samuel El hombre El sacerdote El profeta Que había Dedicado A David Como rey David No había Podido Alcanzar El trono Porque Saúl Otro Naval O otro Necio Nunca Quiso entender Que el Espíritu Santo Ya no estaba Con él Y tampoco Quiso entender Que el rey No le había Sido quitado Ya y se le había Dado A David Hermanos Y se aferró Al lugar Ahora David Respetuosamente Porque él No respetaba A Saúl Respetaba La investidura De Saúl O sea Respetaba La unción Que había En él Respetaba El llamado Que Dios Le había Dado Y si Y si Dios No lo quita Porque me voy A poner yo A quitarlo Aunque tuvo Muchas oportunidades Pero llega Un momento Muy crucial En su vida Donde aquel Hombre Que lo cuidaba Aquel Hombre Que lo Que lo Ungió Como rey Aquel Hombre Que lo Presentó Dios En su Gloriosa Voluntad Se lo Lleva Y David Se queda Desamparado Se queda Solo El que Lo respaldaba El que Lo El que Lo sustentaba El que Lo apoyaba El que Lo quería Ver en el Trono Ahora Ya no Está Y era La máxima Autoridad Espiritual Que el Pueblo De Dios Tenía En ese Tiempo Muerto Samuel Ahora Si se Acabaron Las esperanzas De la Promesa Que había Sobre Mí Sobre De yo Subir Al Trono David Está En luto Está En tristeza Está Angustiado Se siente Solo Está Huyendo Se En En Momentos Muy Tristes De su Vida Como Muchos De Nosotros Nos Hemos Encontrado Y Cuando Estamos En Situaciones Adversas Cuando Estamos Huyendo Cuando Estamos En Confusión Cuando Se Nos Han Acabado Las Esperanzas El Carácter Nos Cambia De ser Pasivos Nos Convertimos En Gente Agresiva De ser Gente Hermanos Que Tenemos Paciencia Nos Convertimos En Gente Impaciente Alborotadora Reacciona Reaccionamos A cualquier Hermano A cualquier Indicio De Incitación A la Violencia A Responder Con Dureza Muy Natural Muy Normal En un Ser Humano Cuando Está En Esa Condición Entonces Este David Se Encuentra Por Allá Escondido Y Él Necesita Ayuda Para Sus Hombres Y Se Recuerda Que Naval Él Había Protegido Las Propiedades De Naval Había Bendecido Y Había Cuidado A Las Cosas Que Naval Tenía De Muchos Merodeadores Ladrones Gente Hermanos Que Abusaba Él Lo Protegía Con Su Ejército Ahora No Estaba Buscando Un Pago Por Lo Que Él Había Hecho Estaba Buscando Un Favor Toma Diez De Sus Jóvenes Los Envía A Naval Y Le Dice Naval Por Favor Danos Algo De Comer Ayúdame En Este Proceso Donde Estoy Yo Estuve Contigo Ahora Yo Te Pido Que Tú Estés Conmigo Y Sucede Hermanos Que A veces Nos Damos Trabajamos Nos Esforzamos Pero A veces No Hay Una Correspondencia Correcta Y Ahí Hermanos Es Donde Porque Naval Responde Y Le Dice ¿Quién Es David? Muchos De Sus Siervos Están Huyendo De Sus Señores ¿A Poco Voy A Yo A Dejar De Darles A Mis Trasquiladores A Mis Trabajadores A Mis Obreros Para Dárselo A Esta A Esta Persona Que No Es Otra Cosa No Más Que Alguien Que No Tiene Significancia Y Que Está Huyendo A Un Ladrón Lo Quiso Mencionar De Esa Manera Vuelven Hermano Con El Anuncio Y Ahí Es Donde Explota David Hermanos Explota ¿Alguna Vez Has Explotado Varón? ¿Verdad Que Si? Reaccionas Equivocadamente Te Sientes Mal Estás En Dolor Pero Ese Dolor Pasa La Amargura En El Momento Que Alguien Te Niega Lo Que Necesitas No Lo Lo Que Y Escucha Esto El Hombre Reacciona Con Tal Violencia Con Tal Enojo Y Con Tal Ira Que Junta A Sus Mejores Hombres Y Viene Con Violencia Viene Hermanos Apresuradamente Y Él Pensando En Su Mente Y En Su Corazón Cuando Llega A La Casa De Naval No Le Va A Quedar Ni Un Barón Vivo Que Culpa Tenían Los Trabajadores Los Obreros Pero David En Su Amargura Venía Con La Con Esa Prepotencia Con Esa Actitud De Acabar Con Todo Lo Que Estaba Por Enfrente Una Violencia Una Falta De Sabiduría Era Se Convirtió En Un Naval También Hermanos Cuando No Tienes El Entendimiento De Dios Y Estás Rodeado De Gente Necia Te Vuelves Necio Tú También Cuando Estás Escuchando A Gente Negativa Cuando Estás Escuchando A Personas Hermano Con Compartamiento Equivocado Y Tú No Tienes La Sabiduría La Prudencia La Inteligencia El Espíritu De Dios En Ti Terminas Comportándote Como Ellos Esto Está Tremendo Hermanos Entonces Se Levanta Un Problema Un Problema Que Iba A Terminar En Vida O En Muerte Hermanos En Honrar A Dios O Deshonrar A Dios El Hombre Iba En Desobediencia A Dios Nunca Le Dijo Que Fuera A Buscar Venganza Esa Sé De Venganza Esa Violencia Esa Necedad Esa Torpeza Esa Mezquindad Que Había En Naval Se Transmitió A David El Hombre Ungido Por Dios El Hombre Ungido Por Dios Comportándose Como Un Necio Como Un Testarudo Aquí No Hay Ninguno Dígan Amén Eso Bendito Sea El Señor Pero Naval En Su Torpeza Tenía Algo Muy Especial Una Linda Esposa Aleluya Cuantos Dan Gracias a Dios Por Su Esposa Que Si No Fuera Por Ella Donde Estarías Sorita Ingrato No Hombre Pues Me hubiera Dado Muy Bien Hermano No Sabe Lo Que Gasta No Es Cierto Dios Te Ha Bendecido Por La Mujer Que Tienes Varón Abigail Significa Mi Padre Es Gozo Mi Padre Es Gozo Y Esta Mujer Hermano Que Dice La Escritura Que Era De Una Apariencia Hermosa De Una Prudencia Una Inteligencia Y Una Sabiduría Con Su Reacción Hermanos Fue Una Mujer Que Salvó La Vida De Muchos Llegan Y Le Cuentan Le Dicen Mira Abigail El Necio De Tu Esposo Hizo Esto Esto Y Esto Y Ahí Viene David Con Un Ejército Nos Va A Acabar A Todos Abigail Sabiamente No Se Puso A Discutir Con Naval Se Puso A Resolver El Problem Ella Dijo Que pidió Pidió Solamente Un Poco De Ayuda Ella Junta Unos Asnos Junta Unos Siervos Y Comienza Hermanos A Juntar Todo Lo Que Necesitaba Para Ir A Encontrarse Con David Lo Encuentra Con David David Viene Con Violencia Viene Con Imprudencia Viene Con Una Emoción Hermanos Alborotada En su Corazón Viene Hermanos Con Un Fuego En Sus Ojos Viene Con Una Actitud De Terminar Con Todo Desahogar La Frustración Que Tenía En Él Cuando De Repente Se Le Apareció En El Camino Esta Linda Hermosa Bella Sabia Prudente Mujer Como Las Que Hay Aquí Dígan Amén Se Inclina Reconoce A David Como El Ungido De Dios El Que Va Para El Trono Aunque Fíjese Bien No Estaba En El Trono Todavía Pero Reconoce Que Dios Estaba Con Él Y Ella Toma La Responsabilidad Y Le Dice Por Favor La Culpa Es Mía Yo Soy Cúlpeme A Mí Pero Por Favor Perdone Perdone Este Este Mal Esta Respuesta Equivocada Que El Necio De Mi Esposo Ha Hecho Y Él Se Conmueve Es Tocado Es Hermanos Impresionado Por La Belleza Por La Prudencia Por La Presencia De Una Mujer De Dios Influencia 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 La Influencia Puede Ser Para Bien O Para Mal Una Mujer Te Puede Llevar Al Éxito O Te Puede Llevar A La Ruina Dígan Amén Una Mujer Puede Levantar Tu Ánimo Puede Levantar Hermanos Tu Visión Y Tus Sueños Como También Te Puede Apagar Te Puede Humillar Dios Hizo A La Mujer De Una Manera Muy Especial Dios Creó Primeramente Al Hombre O sea Creó El Molde Farones Usted Y Yo Somos Moldes Nada Más Es Todo Lo Que Somos Cuando Dios Creó Al Molde Dijo Ah Me Quedó Más O Menos Pero Ahora De Este Molde Voy A Sacar Algo Maravilloso Y La Mujer No Fue Creada Del Polvo Del Barro El Barón Es Barro Es Polvo Es Tierra Es Lodo Díganme Barones Y No Los Apenamos De Ellos Somos Feos Somos Fuertes Somos De Tierra Somos Del Polvo Nos Gusta Andar Afuera Cuando Era Chiquito Comíamos Tierra Díganme Llegaba Mamá Y Nos Daba Una Ahora Ya No Verdad Porque Los Niños Están Bajo La Cobertura De Mamá Y Ay No Lo Toques Ay No Se Me Vaya Caer Ay Cuidado Ay Pero Antes No Nos Quedábamos En Las Calles Solos Nomás Cuando Eran Las Diez De La Noche Mamá Se Asomaba A ver Si Habíamos Llegado Ya Me Salí Ver Entonces Amados Dios Crea Esta Este Precioso Especime Ok Lo Manda A dormir Al varón Y De su Costilla Dice La Escritura Crea La Mujer Cuando El Hombre Se Despierta Del Sueño Profundo Dígan Amén Por eso Nosotros Dormimos Bien Eso Viene Desde La Biblia Hermano El varón No Lo Despierta Nada Cuando El varón Abre Sus Ojos Hay Una Impresión En Él Se Admiró De La Creación De Dios Y Ahí Fue Cuando Viene La Expresión Carne De Mi Carne Hueso De Mis Huesos Y Serás Llamada Varona Porque Del Varón Fuiste Tomado Su Nombre Era Varona Primero Así Que Eso Del Género Bueno No No Lo Discuta Viene Desde Allá Lo Que Pasa Es Que Después Le Cambió El Nombre A Isha Que Es Lo Que Significa Mujer En Hebreo Isha Es Isha 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 Sato Dios Entonces Se Va Era Tanta La Influencia Que Tenía Sobre Adán Por Su Belleza Por Ser Tan Diferente Pero Al fin Complementaria Que El Enemigo No Pudo Hablar Con Adán Pero Si Pudo Hablar Con Eva Y Fue Eva La Que Engañó Adán Estamos Hablando De La Influencia Fue Influenciado Por Esa Belleza Fue Influenciado Por Sus Palabras Seductoras Tómate La Manzana Es Deleitosa Pero Dios Dijo No Dios Te Digo Pero Yo Te Digo También Te La Comes Porque Te La Comes Y El Hombre Sumiso Y Obediente Díganme Si Ella Dijo Que Te La Comas Tú Te La Comes Y Se La Comió Pero Cuando Dios Volvió Dios No Preguntó Por Eva Preguntó Por Adán Porque Que al Último Le Responsable Donde Estaba Adán Cuando Eva Estaba Praticando Con La Serpiente Donde Estaba Adán Cuando Eva Estaba Comiendo El Fruto Por Eso La Escritura Dice Que El Varón Es Cabeza De La Mujer Varones Aquí Donde Se Dice Amén Mucho Santo Usted Manda Todavía Varón Bendito Sea El Señor Quiero Animarlos Pero No Entonces Se Va Influyó Por Eso La Escritura En Nuevo Testamento Pablo Le Decía Timoteo Yo Quiero Que La Mujer Que Se Cae En La Congregación Le Prohíbo Que Mande Sobre El Hombre Aleluya Dios Bendiga Pablo Después Hablaremos De La Mujer En El Ministerio Nomás Estoy Explicando Lo Que La Escritura Dice Entonces Amados Eva Tomó Del Fruto Influyó A Su Esposo Tenemos Varios Casos En La Biblia Dalila Por Ejemplo Que Pasó Con Sansón Se Le Fueron Los Ojos Por La Filistea Sus Padres Le Decían Mijo Aquí En Vida En La Iglesia Vida Aquí Hay Muchas Jovencitas Lindas Que Andan Mirando Allá Afuera Pero Como Era De Sansón Pasó A Sansón Imprudente Necio Se Parece A Su Papá Comenzó A Poner Sus Ojos En Una Belleza Externa Y No Interna El Problema La Diferencia Es Que La Belleza De Abigail No Solamente Era Externa Pero Era Una Belleza Interna Y Lo Interno Siempre Se Expresa En Lo Externo Hay Mujeres Que Son De Extremada Belleza De Una Apariencia Bella Pero Cuando Abren Su Boca Dice Uno Que Mujer Tan Horrible Que Barba Se Parece A La Shrek De Noche Se Convierte Y De So Dalila Era Una Mujer Fea De Buena Apariencia Externa Pero Su Interior Llevaba Malicia Llevaba Venganza Llegaba Quería Verlo A Sansón Derrotado Sin la Unción Del Espíritu Santo Sola Influencia Puede ser Para bien O para mal La Influencia Puede Resolver Un Problema La Presencia Femenina La Hermosura Femenina Puede Resolver Una Dificultad Como Puede Traer Hermanos Un Escándalo Puede Hermanos Hacer Una Guerra Entre Naciones Que En la Historia Tenemos Muchos Ejemplos De Ellos Dicen Que La Guerra De Troya Empezó Precisamente Por Faldas Imagínese Todo Eso No Vamos A Entrar En Historia Secular Entonces Dalila Esuna Tenemos A Jezabel La La Mera Mera La La Más Bruja De Todas Las Brujas Que Puede Haber Usted Pensaba Que Era Su Vecina No Jezabel Era Jezabel Era Una Mujer Tan Manipuladora Que Cuando Acab El Rey Quería Una Una Huertita Que Le Gustó Le Dijo Véndemela Dámela Te Pago El Doble Está Junto Al 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 Lugar Del Rey A La A La Cámara Del Rey A Mí Me Gusta Porque Puedo Salir Y Cosechar Mis Verduritas Para Hacerme Un Omelette En La Mañana Y le Dijo No Te La Puedo Vender Porque Esa Es Herencia Por eso Menciona Que Ese Naval Tenía Herencia De Caleb No Debería Comportarse Así Y Este Hombre Le Dice Mira No Te La Puedo Vender Porque Es Herencia Ya La Generación De Cristal De Cristal Ya Estaba Presente En Aquel Tiempo Acá Fue Y Se Metió A Su Cuarto Y Se Entristeció Y Se Deprimió Verdad Que Si Hay Varones Que Se Ponen Tristes Porque No Pudo Comprar La Troca Que Quería Comprar Porque No Se Compró Los Patines Que Quería Que Necesitaba Según Él O La Rami Lo Que Sabé Le Dice Que Te Pasa Porque Está Tu Semblante Así Porque Aquel No Me Quiso Dar Lo Que Yo Quería No Te Preocupes Yo Me Encargo Cuando Una Mujer Toma El Control Cuidado Hermanos Varones Cuidado Su Influencia Si No Es Buena Va A Ser Mala Y Le Dice Yo Me Encargo Y De Una Manera Fraudalenta Hace Que Mande Matar Aquel Hombre Por Mentiras Y Luego Viene Y Le Entrega Aquel Lugar Le Dice Mira Aquí Está Ya Lo Resolví Por Ti Cuidado Esto Dice La Escritura Que No Agradó A Dios Un Hombre Inocente Un Hombre Justo Fue Llevado Hermanos A La Muerte A Pedreado Por Una Mujer Mala Manipulación Porque La Influencia Se Puede Convertir En Manipulación Herodías La Esposa De Felipe Nuevo Testamento Mateo Ahí va A Encontrar Esta Historia Maravillosa Que No Es Maravillosa Pero Es Parte De La Historia Que Nos Da Mucha Sabiduría La Hija Porque Tal Madre Tal Hija ¿Verdad Que Si Entonces La Hija Le Baila A Herodes Ya Sabe Cómo Le Baila El Baila Del Vientre Del Ombligo Esa Cosa Influencia Influencia Y ¿Qué Sucede? Se Emociona Tanto Herodes Que Le Dice Ay Niña Tan Hermosa Tan Bella Mira Ahora Lo Que Me Pidas Te Daré Y Viene El Consejo De La Madre Herodida ¿Cómo Se Herodías Le Dice Mija Dile Que Te De La Cabeza De Juan El Bautista En Una Bandeja Hasta Donde Llega Hermanos La 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 Influencia Puede Ser Bien Para Bien O Puede Ser Para Mal Lo Que Quiero Que Entiendas Mujer Es El Poder Que Dios Te Ha Dado La Diferencia De Género Tiene Un Propósito Y Cuando Dios Te Dio El Privilegio De Ser Mujer El Privilegio De Poder Procrear El Privilegio De Hacer Matrimonio Hacer Familia Viene Acompañado De Muchas Bendiciones De Sabiduría De Entendimiento Pero Sobre Todo De Hermosura De Belleza Y Cuando Digo Belleza Me Refiero A La Belleza Interna Porque Influencia Es El Poder Que Tiene Una Persona Para Alterar La Forma De Pensar O De Actuar De Alguien La Mujer Es El A ver Si Lo Puedo Explicar Hermanos Es El Glue Dentro De La Casa Que Mantiene El Hogar Unido La Mujer En La Casa Es El Centro De Atención Es La Reina Es La Señora Es La Dueña No No Si Me Está Entendiendo Todo Se Mueve Alrededor De Ella El Hombre Es De Afuera La Mujer Es De Adentro Al Hombre No Me Lo Puedes Encerrar Adentro Y Sentarlo Ahí Decirle Quédese Ahí Sentado Y Cállese No Al varón Lo Tienes Que Enviar Hacia Afuera Él Quiere Estar Afuera Él Es Conquistador Él Es De Guerra Él Le Gusta La Tierra Porque De La Tierra Fue Tomado Usted No Usted Es Interna A usted Le Gusta La Casa Le Gusta Ese Su Su Espacio Usted Lo Embellece Usted Hermano O Hermana Le Pone Todas Las Cosas Que Le Gustan A Usted Usted No Le Pregunta Al Viejo De Qué Color Yo Decido De Qué Color Es Esa Pared Dígan Amén Porque Es Su Casa Su Reino Ahora Lo Más Tremendo De Todo Es Que Así Como Es Su Casa Así También Es El Corazón De Su Esposo Es Suyo Mujer ¿Verdad? No Para Manipularlo Pero Sí Para Influenciarlo Porque Tiene La Capacidad De Influenciarlo Como Eva Influenció Adán Eso No Le Quita El Mérito De Que El Barón Sea La Cabeza No Le Quita No Le Roba Su Lugar Pero La Influencia De Una Mujer Hermanos El Compañerismo La Parte Matrimonial Conlleva Hermanos Llevar Al éxito A la Bendición A Una A Una Prosperidad Compartida Siendo Juntos Siendo Una Sola Carne Y Con Una Influencia Positiva Y Gloriosa Sobre El Varón Miren En Proverbios 31 No lo voy a leer Por causa De Tiempo Pero Dice La Escritura Que El Esposo De La Mujer Sabia Los Últimos Versículos Dice Era Reconocido A Las Puertas Cuando Dice A Las Puertas Se Está Refiriendo Que En Las Puertas De La Ciudad Ahí Se Hacían Los Negocios Ahí Se Firmaban Contratos Entonces Dice La Escritura Que Aquel Hombre Era Reconocido Por La Esposa Que Tenía Acá Era Un Desgraciado Discúlpeme La Palabra Por La Esposa Que Tenía Pero Este Hombre Era Reconocido Era De Un Alto Alto Rango En La Sociedad Por La Esposa Que Tenía La Influencia Cuando Eres Bella Interiormente Mujer Esa Belleza Se Exterioriza Por Eso Hermanos Cuando La Mujer Habla Habla Y Trae Influencia Si Ese Corazón Es Limpio Si Ese Corazón Es Honesto Cuando Habla Habla Palabras De Sabiduría Habla Palabras Hermano De Paz De Descanso Habla Palabras Hermano Que Levantan Que Bendicen Por Eso David Se Quedó Impresionado Se La Llevó En Su Mente No La Pudo Sacar De Su Mente Y En La Noche Pensaba A Ver Cuando Se Muere Naval Porque Esta Si Vale Lo Que Pesa Vale Lo Que Pesa Varón Cuida Tu Esposa Cuídala Porque Vale Lo Que Pesa Vale Lo Que Pesa Es Increíble Que A veces Varones Dejan Ir A Mujeres Tan Lindas Por Un Par De Pechugas Y Un Par De Ancas Hermano Lucha Imagínese Cambiar La Naturaleza De Dios Por Silicón Por Favor Despiértate Que No Se Te Vayan Tus Ojos Porque No Hay Nada Más Hermoso Que Lo Que Tienes En Casa Y Es Tu Trabajo Como Sacerdote De La Casa Cuidar Vigilar Que Este Bien Que Nada Le Falte Porque Vaso Más Frágiles Verdad Que Si Amarla Cuidarla Respetarla Aleluya Porque 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 Lo Que Pesa Y Está Ya me Metí en Problemas Aquí Por 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 Cuando La Mujer Abrió Su Boca Bajó Los Ánimos De Violencia De David Le Cambió El Chip Le Cambió El Pensamiento Y Se Devolvió Tranquilo Lo Tranquilizó Lo Sosegó La Belleza Lo Dopó Lo Drogó Cuando Llega El Viejo Cansado Fatigado Hastiado Del Trabajo Del Tráfico Llega Y Cuando Mira Tu Rostro Digan Amén Descansa Su Alma Santo Dios La Presencia De La Mujer Hermosa La Presencia Hay Mujeres Que A su Presencia Y En Su Silencio Se Dan A Conocer No Hablan Pero Llegan Y Ese Porte Bello Que Tienen Hacen Que Las Cosas Corran De Una Manera Correcta Dígan Amén Damitas Le Lucha Bendito Dios Son Unas Gendarmes Verdad Que Si El Niño Bien Alineadito La Niña Bien Vestidita Bendito Sea Dios A Los Catorce Hijos Así En Línea En Escalerita Vénganse Y El Viejo Detrás Arriando A Todos Que Bueno Que Hermoso Que Maravilloso Amado La Mujer Hermosa Cuando Ella Abre Su Boca Cuando Ella Se Presenta Cuando Ella trabaja Y administra Capítulo 31 Hermanos Todo sale Bien Todo Corre Bien Porque Su Belleza Es Interna Porque Es una Belleza Que Viene Del Cielo Fuiste Creada Por Dios No No Quieras Ser Varonil Eres Femenina Eres Hermosa Eres Una Mujer De Dios Mire Hay Palabras Muy Duras En Las Escrituras Y Una De Ellas Más Dura Es La De Proverbios 11 22 Porque Le Dije La Influencia Puede Ser Para Bien O Para Mal Pero Aquí Viene Como Zarcillo De Oro En Hocico De Puerco No No Mejor Lo Leo Bien Como Zarcillo De Oro En El Hocico De Un Cerdo Es La Mujer Hermosa Y De Apartada Razón Sin Entendimiento Sin Sabiduría Porque La Belleza En Si Es Influencia Cambia Llama La Atención Por Eso Es Que En Nuestros Tiempos La Mujer Hermano Era Cortejada Ahora El Hombre La Mujer Corteja Al Varón Verdad Que Si A Qué Hora Sales Por El Pan Mijo No Antes Era Al Revés Nosotros Invitábamos Nosotros Pagábamos Ahora Llegan La Generación De Cristial Tú Compramos Un Café Tú La Tú Y Yo El Mijo ¿Qué Le Pasa ¿Dónde Está Lo Caballeroso Díganme No Que Pague Lo Suyo Diga No Te Cases Con Él Es Un Inútil No Te Va A Servir Díganme Y tú Te Te Casas Para Que Te Sirvan Ah Caray Yo Feo Eso ¿Verdad? Claro Que Sí Hermano Pero Tú También Le Vas A Servir A Él Porque Al Último Matrimonio Es Servicio Es Entrega Es Dadiva Amén Amados Por eso También Dice Primera Timoteo 2 9 De las Muchas Escrituras Que Las Mujeres Se Atavíen Con Ropa Decorosa Con Pudor Y Modestia Porque Su Presencia Influencia Hay Que Influenciar Para Bien Yo Soy De Los Que Y Tal Vez Debo De Disculparme Aquí Porque En Mis 31 32 Años Ya De Pastorado Hermano Yo Siempre He sido Muy Respetuoso Nunca Nunca Me He Metido En Líos Ni En Problemas Con El Sexo Opuesto Jamal Le He Faltado El Respeto Ni A Una Niña Una Joven El Testimonio Habla Por Sí Mismo Gracias A Gracias A Dios Por ello Gracias A Dios Pero Mire Mire Hermano En Algunos Momentos Se me Ha salido Una Expresión Estoy Platicando Con Algunas De Amitas Malas De Confianza Y Le Digo En Algún Momento Digo Amorcito Y Se me Salió Digo Híjole Que Dije Pero No Fue Con Intencional Discúlpeme Ok Si Alguna Escuchó El Pastor Me Dijo Amorcito Y No Falta Quien Me Responda Claro Que Si Pastor Pero Una De Las Cosas Que Yo Aprendí Es A Elogiar Elogiar Más A Las Niñas A Las Jovencitas La Ropa Decorosa El Pudor Y La Modestia Yo Sé Yo Sé Que Nuestros Niños A Veces Vienen Medio Mal Vestidos Y Mal Vestidas Pero No Se Trata De Atacarlos De Condenarles Antes Bien Yo Aprendí Que Cuando A una Niña Le Dices Cuando Viene Con Su Vestidito Y Está Linda La Niña Y Muy Bien Vestida Se Le Dice Mija Que Linda Se Ve Que Bonita Se Ve Con Ese Vestido Oh Las Jovencitas Hermanos Sé Porque La Mujer Es Audible Necesita Escucharlo Entonces Cuando Hay Un Elogio Ellos Responden A veces La Mujer Lo Que Espera Es Un Reconocimiento Es Una Palabra Un Te Amo Aló Varón Te Lo Dije Hace Treinta Años En El Altar Y Quieres Que Te Lo Vuelva A Repetir Mujer Si Necesita Que Se Lo Repitas Y Yo Sabe Que He Visto Yo Que Muchas Jovencitas Han Cambiado A Ese Elogio Aprendamos A Elogiar A Levantar A Reconocer La Belleza Pura Sana Casta Pureza De Dios Espiritual A Devolver A La Mujer La Dignidad Que Debe De Tener No 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 Jezabel Del Mundo Hermano Sino Una Mujer Prudente Modesta Llena De La Presencia De Dios Que A Su Presencia Emana La Unción Del Espíritu Santo Y No Porque La Vestidura Hermano Traiga La Unción Sino Por La Belleza Del Corazón Que Emana Hacia Afuera Porque El Exterior Se Refleja En Lo Que Hay En El Interior Alguien Me Está Escuchando Ya 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 Nos Vamos Ya Nos Vamos Entonces Esa Cualidad Hermosa Hermosas Se Hermosean A sí Mismos Y Hermosean Lo Que Se Rodea Donde Quiera Que Van Esas Mujeres Embellecen Su Presencia Embellece Todo Le Gusta Arreglar Todo Le Gusta Verlo Ordenado Porque Esa Esa La Naturaleza Espiritual A nosotros Nos Resbala Para Que La Pintas Así Déjala No Hay Problema Y la Mujer Dice No 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 Esto Tiene Que Verse Así Tiene Que Verse Así Porque Nos Representa Me Están Escuchando Entonces Esa Diferencia Es Las Que Nos Complementa Por Eso 31 25 De Proverbios Dice Fuerza Y Honor Hay En Sus Vestiduras Fuerza Y Honor Hay En Sus Vestiduras Su Presencia De Influencia Amén Ya Ya Me Voy La Última Y Nos Vamos Porque De Esta Hay Que Hablar Y Con Esta Terminamos Rebeca Se Acuerda De Rebeca Becky Para Vamos Ponerle Becky Entonces Le Dice Abraham Miró Isaac A Su Siervo Le Dice Viro Isaac Muy Deprimido Porque Su Mamá Ya Se Fue Se Murió La Mamá Y Como Tenía Mamites Isaac Dígan Amén Por eso Le Digo Hay Que Quitarle El Niño A La Mamá Quíteselo Varo Quíteselo Porque Se Lo Va A Poner De Cristal Amén El Caso Es Que Se Murió La Mamá Y Este Se Deprim Le Digo Esto Porque Después Dice Que Se Consoló Isaac Por La Muerte De Su Mamá No Vamos A Entrar En El Tema Ve Búscame En Mi Tierra A Una Mujer Llega Y Va Orando Va Orando Señor Que Algo Suceda Señor Que Le Encuentre Señor Donde Voy A Encontrarle Una Esposa Isaac Es La Descendencia Es El Hijo De La Promesa La Bendición De Dios Está Ahí Señor Que Vamos A Hacer Que Vamos A Hacer Y Dios Dice No Yo Ya Lo Tengo Arreglado Y Cuando Llegan Al Pozo Aparece Una Doncella Una Princesa De Hermosa Apariencia Pero La Apariencia No Es Suficiente Tengo Que Ver Que La Belleza Sea Interna Ahí Va Ahí Va Ahí Le Va Ahí Le Va Porque Esto Lo Mujer Hacendosa Mujer Responsable Mujer Trabajadora Mujer Generosa Esa Era Becky Le Dice Oye Chamaquita Tengo Sed Ven Te doy Agua Se Inclinó Sacó Del Agua Y Le Dio De Beber Y Becky Dijo Esto Ahí Ahí Va Ahí Le Va Ahí Le Va Porque Esto Le Dice No Quiere Que le De Beber A Los Camellos Sabe Sabe Cuánto Todos Les Les De Tomar La Belleza De Apariencia Dijo Esta Mujer Es Más Es Más Es Más Porque Hace Lo Extra Porque Trabaja Porque Se Esfuerza Porque No Busca Beneficio Propio Porque Bendice Esta Es La Mujer De La Promesa Esta Es La Mujer De La Promesa Aquí Está En Esta Iglesia La Mujer De La Promesa Que Linda Y Ya Usted Conoce La Historia No Ahí Conoce Al Transa De Labán Y Todo Ese Rollo Que Ya Otro 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 Mensaje Pero Cuando La Trae Cuando La Lleva Viene Isaac De Pasearse De Ir A llorar A su Mamá Y Al Campo De Caminar Y Le Pregunta Becci Y Aquel Que Está Ya Aquel Guapetón Aquel Se Mira Bien Le Dice Ese Es Y Dice Que Ella Se Cubrió El Rostro Porque Entendía Que Era El Regalo Para Ese Hombre El Mejor Regalo Que Tienes Es La Que Está A tu Lado A Ven No Habrá Otra No Es Cuántas Bequis Hay Aquí Cuántas Van A sacar Agua Del Pozo Para Darle A Todos Los Camellos Pónganse De pie Por Favor Mujeres Tienes De Sin De Y De De De